El régimen de Daniel Ortega inauguró a escondidas este viernes 12 de marzo un puesto de salud en las oficinas ocupadas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, donde también inauguraron recientemente una casa materna. La emblemática Organización Defensora de Derechos Humanos por más de 30 años en Nicaragua fue despojada de sus instalaciones en Managua y el interior del país, en un acto de represión oficial que no tiene ningún tipo de asidero legal. El CENID, liderado por la doctora Vilma Núñez, denunció el robo de las instalaciones y todo su inventario, incluyendo computadoras, vehículos, documentación y objetos personales, pero aseguró que la represión no podrá silenciarlos. La Alianza Ciudadana convocará el próximo martes 16 de marzo a la inscripción de precandidatos presidenciales en torno al Partido Ciudadanos por la Libertad. La propuesta de CxL establece que el candidato o la candidata a la presidencia será elegido utilizando una metodología de participación ciudadana, que incluirá como mínimo encuestas, debates públicos, entrevistas privadas y grupos focales. El que resulte electo participará en la casilla electoral de CxL, que se denominaría Alianza Ciudadanos por la Libertad. Miembros de la coalición nacional consideran que el proceso de inscripción impulsado por la Alianza Ciudadana contribuye a levantar barreras que optaculizan la unidad de las principales fuerzas opositoras. José Palé, de la coalición, dijo que la selección de los precandidatos empuja a las plataformas opositoras a la división total, porque hará más difícil llegar a un entendimiento. El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Ciudadana, no confirmó si se va a inscribir en el proceso impulsado por su organización, aduciendo que quiere conocer el documento oficial. Mientras Cristiana Chamorro dijo que esperará que se unan los dos bloques opositores para inscribir su precandidatura. Familiares y víctimas de la represión orteguista alertaron que el ambiente electoral ha relegado a un segundo plano su demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Madres de asesinados, excarcelados políticos, exiliados y familiares de reos de conciencia coincidieron en que temen que haya impunidad ante los crímenes cometidos por el régimen orteguista. Las estadísticas del Banco Central sobre la actividad económica acumulada al mes de diciembre de 2020 muestra una caída del menos 2.5%, lo que augura que la recesión del PIB de todo el año pasado fue bastante similar. El informe oficial muestra que la actividad de hoteles y restaurantes tuvo una caída del menos 33%, seguido de pesca y acuicultura con un menos 20% y energía y agua con un menos 14.8%. El Consejo Superior de la Empresa Privada considera que la reforma fiscal de 2019 ha provocado una descapitalización acelerada de las empresas y la pérdida de competitividad de la agroindustria. En un comunicado, el COSEP enlistó los daños de la reforma, estancó la producción nacional, deterioró el nivel de vida de la población y fue una fuente más de inseguridad jurídica. El COSEP sugirió al gobierno reducir las alicuotas del pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta, así como el IR que pagan los trabajadores y rectificar el mecanismo que aplican las aduanas para definir los montos a tributar. Entre 2018 y 2019, al menos 3.400 empresas dejaron de cotizar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive el país. Según el anuario estadístico 2019 que el régimen mantuvo oculto durante un año, el INSS perdió también en esos dos años al menos 186.772 cotizantes. El documento revela que en 2017 el INSS tenía 35.055 empresas inscritas, pero dos años después eran 31.646 empresas. En esos dos años cerraron 2.616 pequeñas empresas, 672 medianas empresas y 121 grandes empresas según el anuario. El exlíder del cartel hondureño de los cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, afirmó que su organización pagó 250.000 dólares en 2012 al ahora presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Rivera, testigo en un juicio por narcotráfico en Nueva York, dijo que sobornó a Hernández para que no lo detuvieran y extraditaran a Estados Unidos y poder seguir lavando dinero del narcotráfico. El narcotraficante implicó también al vicepresidente Ricardo Álvarez Arias y a los expresidentes José Manuel Zelaya y Porfirio Lobo. El gobierno de Joe Biden impondrá medidas más estrictas y de transparencia en sus programas de cooperación hacia Centroamérica, según Roberta Jacobson, alta funcionaria para asuntos de la frontera suroeste y experta en inmigración. La funcionaria detalló que la nueva política de la administración incluirá entre sus objetivos una contabilidad transparente y pruebas de buen gobierno, como elecciones justas y respeto de los derechos humanos. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que a Estados Unidos le preocupan las elecciones de Nicaragua, pero no respondió si romperían relaciones con Ortega si se roban las elecciones. La Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso de documentos de consentimiento durante el período de vacunación contra la COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua obliga a los pacientes vacunados a firmar un documento de consentimiento que exime al gobierno de cualquier efecto secundario por la vacuna. La OPS considera que el uso de documentos de consentimiento podría impactar en la logística y la agilidad del despliegue de la vacuna.